Seguimos atentos, Samuel, a todo lo que se registra en este momento a causa de la depresión tropical ETA. En tanto, le informamos que este día el presidente Juan Orlando Hernández visitó las instalaciones del 9-11, realizando un recorrido para conocer cuál es la situación realmente que se vive en el país y de esta manera articular las medidas de respuesta ante las personas que se están viendo mayormente afectadas a causa de esta emergencia provocada por la depresión tropical ETA. El mandatario, en horas tempranas, luego de hacer este recorrido, siempre desde las instalaciones del 9-11, también ofreció una cadena nacional en la que insistió a las personas, a toda la ciudadanía, a responder a los llamados de evacuación por parte de las autoridades y así, de esta forma, pues estar dando protección a cada uno de los hondureños que han visto tanto sus viviendas como su vida amenazada a causa de esta depresión tropical.